¡Súper! Cuando tú me digas Queridos amigos, estamos en Los Caballitos Claro que sí, aunque su nombre original es El Tío Vivo Esta atracción a la que todos conocemos como Los Caballitos Vamos a contar un poco su origen Evidentemente tiene que ver con cosas bélicas Hay quien dice que su origen viene desde las cruzadas Porque bueno, ya sabes, ubiquémonos en la Edad Media Tiempos de las cruzadas con las justas de caballería Lo clásico que vemos en las películas de la Edad Media Vas con tu lanza y el otro con la suya y demás Los primeros caballitos se hicieron para prácticas militares O sea, el tema de ir en el caballo con tu lanza en movimiento Pero ya como una atracción popular para que se diviertan los niños y los adultos Surge en el siglo XIX, en 1812 En un ayuntamiento español llamado Vitoria Ahí en Vitoria, en abril de 1812 Se dio la primera autorización a un empresario Para que hiciera un carrusel Donde clavaron los caballitos Y una máquina que le daba vueltas Estamos en plena revolución industrial Que un engrane pudiera mover una cosa con caballitos Era fascinante para todo el mundo Entonces bueno, el origen de los caballitos Es el ayuntamiento de Vitoria, en España, en 1812 Aunque el concepto de los caballos que se mueven Era un entrenamiento militar que viene desde la Edad Media ¿Por qué se llama Tío Vivo? Porque en España a esto que le llamamos los caballitos Le dicen Tío Vivo Cuentan que fue un empresario madrileño Llamado Esteban Que le decían el Tío Esteban Y el Tío Esteban montó en Madrid un carrusel con caballitos Luego llegó una epidemia de cólera en 1834 Y el Tío Esteban se murió Y entonces lo metieron en un ataúd Y entonces llevaban el ataúd en el cortejo fúnebre Para enterrar al Tío Esteban Y claro, un poco para honrar al muerto Que había creado el carrusel de los caballitos Pues el cortejo fúnebre pasó por enfrente del carrusel Y no estaba muerto Estaba de parranda Y entonces cuenta la leyenda Que justo cuando venían pasando enfrente del carrusel El cuate empezó a pegar adentro del ataúd Gritando Estoy vivo, estoy vivo Y como era conocido en el pueblo como el Tío Esteban Pues entonces de pronto era El Tío está vivo, el Tío está vivo Y entonces a esta atracción que él construyó Se le conoce desde entonces como el Tío Vivo Mejor conocido por todos los mexicanos como los caballitos Y estamos en esta pieza artesanal Esta fue construida en Italia Es un Tío Vivo original del siglo XIX Y estamos en Valkirico En Valkirico tienen Bueno, esta pequeña Toscana mexicana Que está en el estado de Tlaxcala Porque Tlaxcala sí existe Bueno, pues aquí tienen Este maravilloso Tío Vivo del siglo XIX Funcionando en toda su gloria Ahora ya conoces El origen de los caballitos ¿Señor de Tlaxcala? ¿Señor de Tlaxcala? ¿Señor de Tlaxcala?